Están escuchando Radio Futural, nuestra francesa, la emisora de la buen salsa. Para el desierto quisiera irme, para estar solo lejos de ti, un cruel tormento ha decidido marcharme pronto lejos de ti. Si te contúe de mi agonía, olvidaría tal decisión, nueva esperanza me alentaría si me quisieras mejor razón. La noche del baile que me he enamorado, y tú me brindaste la alegre de tu amor, por causa de otro que se ha presentado, desde aquel día me brinda a volar. Por cambio abandonas nunca de mi alma, en estos momentos que nunca pensé, dirá que estoy rojo, que no tengo calma, si tú no me quieres los mataré. Música 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 Música